Bienvenidos. En este video les traigo noticias muy importantes. Hablaré de la petición para destituir al presidente Joe Biden. También comentaré de cómo Estados Unidos se está convirtiendo en el mayor exportador de vacunas en el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China en las Olimpiadas? No se lo puede perder. Empezamos ya mismo. El presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos se convertirá en el arsenal de las vacunas para el mundo. Y es que así lo presumió, ya que el mandatario ha expuesto que Estados Unidos ha donado más vacunas a otros países que China y Rusia. Biden, a través de un discurso, afirmó que Estados Unidos ha donado más de 110 millones de dosis a 65 países. La mayoría son naciones con menos recursos como los países latinoamericanos, en los cuales toda nuestra familia vive. Fue así como Biden dijo que ha donado más vacunas que todos los 24 países juntos que donan cualquier vacuna a otros países, incluidos China y Rusia. El mandatario expresó que el país está comprometido en proporcionar al mundo un arsenal de vacunas en la guerra contra el COVID-19. Y afirmó que las democracias dan más resultado que las autocracias, como la de China. Ahora, Estados Unidos ha donado una gran parte a través de un programa mundial de vacunas conocido como COVAX. Pero las que ha enviado son solo un pequeño porcentaje de las solicitudes por el programa. Ya que este planea distribuir 2.000 millones de dosis, de las cuales 1.800 millones se entregarán, como ya los mencioné, a países de ingresos medios y bajos. Este hecho ayudará a inmunizar al menos a los grupos de riesgo en todo el mundo, los cuales son trabajadores sanitarios, tercera edad y enfermos crónicos. Sin embargo, esta ayuda se ha acelerado desde que se ralentizó el ritmo de la vacunación en Estados Unidos, donde hay millones y millones de dosis que posiblemente expirarán antes de que se acabe el verano, sin ser utilizadas. Por esto se cree que miles de vacunas están siendo enviadas rápidamente. Según declaraciones de la Casa Blanca, se espera que a fines de este mes el gobierno empiece a enviar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer a más de 100 países de bajos ingresos en un tiempo de dos años. Cuénteme su opinión en los comentarios. ¿Sus familiares en sus países ya se han vacunado? En otras noticias, muchos se están preguntando por qué China no está liderando las tablas de las medallas de los Juegos Olímpicos en los medios de Estados Unidos como en el resto del mundo. Si usted ha visto los Juegos Olímpicos, se podrá dar cuenta que el medallero en el sitio oficial Tokio 2020, China se encuentra en el primer lugar, por arriba de otras potencias del deporte como Estados Unidos. Pero si usted ve en los medios de este país, podrá observar que Estados Unidos está en primer lugar. Y la respuesta a esta incógnita es que todo depende de quién pregunta y de cómo se encuentran las medallas. Sin embargo, si existe una regla es que el Comité Olímpico Internacional ordena el medallero privilegiando las preseas doradas. Con esto quiere decir que el país con más medallas de oro está mejor ubicado en la tabla, sin importar cuántas medallas de plata o bronce hayan ganado sus atletas. Sin embargo, Estados Unidos ha tomado la decisión de ver al ganador como el que tiene más medallas. Ahora, ¿usted qué opina de esto? ¿Estados Unidos va ganando o va perdiendo? Pasando a otras noticias, el comentarista conservador Mark Levin ha dicho a través de un medio de comunicación que ya es hora de comenzar a hablar sobre el uso de la enmienda 25 contra Joe Biden. Mark Levin dijo que hay que utilizar esta enmienda para destituir, según sus palabras, al presidente más desastroso de la historia moderna de Estados Unidos de su cargo. El comentarista respaldó en el accionar del presidente sobre la situación fronteriza y sobre la pandemia y expresó la frontera abierta de par en par en violaciones a nuestras leyes de inmigración. Y a su discurso añadió los problemas de la moratoria de desalojo que se dieron esta semana. También dijo estar preocupado por la salud de la población del país, insinuando a una pelea legal del Departamento de Justicia contra Texas por una orden del gobernador Greg Abbott para restringir el transporte de inmigrantes, algunos de los cuales dieron positivo por coronavirus, para que no sean enviados a comunidades por parte de funcionarios federales mientras esperan los procedimientos de inmigración. Por esto se ha dicho que es la hora de sacar al presidente de la oficina Oval, o al menos hacer un esfuerzo. Así también aseguró que el presidente está haciendo más daño al país que los enemigos de la nación. Levin también dijo que los demócratas usaron el juicio político como un arma para perseguir a presidentes republicanos, como fue el caso de Donald Trump, y que ahora es un buen momento para hablar de una destitución del presidente demócrata. ¿Usted qué opina de este tema? ¿Asunto político? ¿Demócrata? ¿Republicano? Usted si es demócrata probablemente está en favor, y si usted es republicano también puede poner sus comentarios. Aquí estamos en el centro de la política, equilibrados. Así que, amigo y amigo, suscríbase al canal, comente, dele un me gusta a este video, y visítenos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Excelente día!